pero poco de tiempo ¡Dá, pa, pa! ¡Dá, pa, pa! ¡Dá, pa, pa! ¿Te hayamos un mes? ¡Sí! ¡Déjame! ¡Toma! ¡Si tienes el nuevo! ¡Listo! ¡Hijo de mi vida! ¡Ven, Chacua! ¡Ven, Chacua! ¡Para que yo residencia! ¡Cuidät, Chacua! ¡Lo hace toda pesa! ¡No! ¡Ya se faca sincura! ¡Mudien va a pucatar! ¡Ni ha pucat poza aici! ¡Hai de cómo se hace! ¡Ea pucat si mi Ioan tagge con poză! ¡Eli vei! ¡Papal! ¡Lo, lo, astea, que es un chavete! ¡Ya! ¡Cupadecis la... No, lo, 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 lo... ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Estás viendo el video? ¿Estás viendo el video? Es que me lo supone. Parece que te pide. No, no pide. ¿Cómo se te dice que va a ti por mi? ¿No puede esperar? ¿No puede ser la foto? ¿Qué pasa conmigo? ¿No puede esperar más? ¿No puede esperar? ¿No puede esperar más? ¿No a parado? ¿No lo subimos más? ¿Se vio azar la foto en el conmigo? ¿No puede ser las operaciones? ¿No taupendo? ¿No, no tiene que raro? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!